No, 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 ¡salute! ¡José! ¡Venga! ¡Salva! ¡Vamos a tener un 20-21 tremendo! ¡5 segundos! ¿Esto tenía zambay? No sé, no tenía zambay. ¡Fuenzaños! ¡Pues no lo he hecho! ¡Fue y a ti! ¡Salud, papá! ¡Vamos a escuchar los balobos! ¡No! ¡Fuenzaños! ¡Fue, al del 21 no es para nadie! ¡Fue. 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 ¡Fue! ¡Crack! ¡Fue. 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 ¡Fue! ¡Fue. 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 ¡Fue! ¡Fue. 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 Fue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué pelotudo! ¡Gracias! ¡Suerte, suerte! ¡No se rompió! ¡No se rompió, no se rompió! ¡No, pues está vacía! ¡No se rompió! ¡Ahora perdímosla! ¡Ahora sí! ¡Por la temporada! ¡Por un buen año! ¡Sacá, sacá! ¡Ay, no! ¡Me da miedo! ¡Ahora sí! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Volvido! ¡Gracias! ¡Algир de la Havana! ¡Que vencí, vencí! ¡Señor de la Havana! ¡Ahora sí! ¡No hay, no hay fuérra! ¡Entonces la Havana! ¡Mamá está llorando! ¡Abuela! ¡Vos más hola! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Vos! ¡Arriba cuando tengamos a opinar! ¡Vos! ¡Está empezando! ¡Hala boliche! ¡Hala! ¡Hala! ¡Gracias por escuchar! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Cabezón! ¡Cabeza! ¡Gracias! ¡Aquí ya! ¿A dónde? ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Muchas gracias! 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 Mira, mira, mira Mira, mira ¿La ves? Esta de acá ¡Ajá, amigos! ¡Uy! ¡Para! ¡No se mueve! No, no, reza con el vaso, para ¡Una, reza! ¡Papá! ¡Una, reza! ¡Una, reza! ¡Manita que hay toda la noche! ¡Una, reza! ¡Una, reza! ¡Una, reza! ¡Una, reza! ¿Osta encima aquí no? ¡Una, reza! ¿No? ¡No! ¿Ya, pai? ¡No, reza! ¡No, reza! ¡Ya, reza! ¡No, reza! ¡No, reza! ¡Nos amores! Yo también. Muy bueno estar acá, ¿eh? Muy bueno para vos. Qué bueno estar acá. Qué bueno estar acá. ¿Qué dice? No, y todo cagado. Pero en la cabeza no, todo. ¿Qué pasó con tu marido? ¿No cagó la paloma? Pero más suerte imposible. Que una paloma te caga a las 12. ¿Qué año iba a ser, no? Desesperado. Y si me duelen mucho las rodillas, no sé por qué. Vean tres. Ahí jado. Ahí jado. Ahí está, crack. Felicidades. Acá, acá, acá. Está todo registrado, ¿eh? Ahí está José J. Ahí está, crack. Ahí está, crack.